Corran todos, camarógrafo a su lugar, ultimen detalles en el canal y ahí en casa todos listos. Pues está a punto para tener un nuevo punto de vista. Porque a partir de ahora, llega POP. Algo nuevo en la TV, con la conducción de Marisa Folonier. Luces encendidas, hagan foco por favor. Que esto es POP. Hola a todos, buen lunes. Bienvenidos a POP, algo nuevo en la TV. Estamos en el lunes, ya estamos en el lunes. Y por sol estamos haciendo este programa, mira, tenemos un rayito de sol. Ay, está como muy tímido, pero ahí está el rayito de sol que entra por nuestra ventana y lo estamos disfrutando acá en POP. Día parcialmente nublado desde San José, Entre Ríos, para hacer este programa para toda la provincia. Porque este programa lo hacemos desde San José, pero salimos a través del canal de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones para toda la provincia de Entre Ríos. Así que mirá que este beso es para Andrés y para toda la gente de la asociación que pone este programa al aire. Y entre todos hacemos la televisión entre Ríos con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de hablar, con todo lo que somos las y los entre Ríos. Así hacemos la tele para todos nosotros. Así que felices de estar en cada rinconcito y en cada localidad de esta provincia hermosa que tenemos para disfrutarnos, para conocernos, para saber quiénes somos y qué es lo que hacemos día a día. Y nosotros acá traemos otra mirada, que es la mirada de POP, que es una mirada con una energía diferente. Porque este programa lo hacemos en un sitio con una energía muy especial, que para nosotros los sanjosesinos es nuestra ciudad de San José. Desde acá captamos la energía para salir, ¿entendés? Claro, desde acá este fin de semana recorriendo nuestra zona, yendo a las Termas, ahora que bajó bastante el río. Yo hice playita, estuve viendo ahí algunos veleros que ya regresaron a pleno río del Club Náutico San José, disfrutando de nuestras comidas regionales y típicas. La verdad que, ¿cómo no vamos a estar bien? ¿Cómo no vamos a tener buena energía y ganas de vivir la vida y de hacer este programa si estamos en San José Entre Ríos? Ustedes no me creen que nuestra localidad, que nuestra región es hermosa, no me lo creen. Bueno, los invito a hacer una especie de conexión con nuestra energía, una especie de OM, de la energía de San José, para todos ustedes viendo, sumergiéndonos en estas imágenes de nuestra ciudad. ¿Vieron qué lindo que es San José? San José es hermoso y estamos siempre esperándolos a ustedes, por eso los invitamos a entrar a sanjose.tur.ar porque ahí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan saber para venir a San José. Porque ahí está toda la información de los alojamientos, de los sitios históricos para visitar, todo lo que pueden recorrer. Tenemos organizado por sectores y por paseos, entonces pueden ir al paseo de los nogales, al de la miel, pueden recorrer nuestros viñedos, pueden hacer el paseo del casco histórico y recorrer el museo, la licorería Barta. Está todo organizadito, ustedes pasan por turismo o se bajan la aplicación de Turismo San José o entran a sanjose.tur.ar y van a encontrar la información. Cositas importantes de esta temporada que no se pueden perder es la experiencia enotermal. Compran el pase de la experiencia enotermal, tienen descuentos en todos los viñedos, acceden a un sector exclusivo de termas San José, pueden acceder a los maridajes y un montón de experiencias para vivir en el restaurante de las termas. Vinitos con termas, el spa, todos los servicios, nada puede salir mal, así que entren a sanjose.tur.ar y vayan directamente ahí a buscar la información de la experiencia enotermal. Y además, en esta temporada está la promo del Día San José, así que si ustedes vienen tres días, pagan solamente dos noches en nuestra ciudad. No se lo pueden perder, tienen que venir a San José que estamos siempre así, de brazos abiertos, esperándolos a ustedes. Y quiero decir algo más, el próximo fin de semana los esperamos muy especialmente, yo los espero muy especialmente, porque acá el fin de semana que viene, fin de semana largo, además de estar celebrando el Día del Padre con todos ustedes, nosotros vamos a estar en medio del Festival del Mate de Té. Así que no se lo pueden perder, los detalles de ese festival, la invitación oficial, acá la tienen. Nos estamos preparando para el Festival del Mate de Té el domingo 16 de junio en el Pasito. ¡Los esperamos! ¡Qué lindo que es el Mate de Té! ¡Qué rico que es! A los que son de otros lugares de la provincia, que no son la costa del Uruguay y conocen poco el Mate de Té, no lo toman frecuentemente, quieren conocer sus secretos, con más razón, con más motivos, se vienen para San José a pasar el fin de largo, aprovechan todas nuestras promos y disfrutan realmente de este festival y todo lo que trae alrededor. Un festival pequeño, sencillo, pero muy sentido para todos los sanjosesinos y nos gusta mucho poder compartirlo con todos ustedes. Así que vénganse para nuestra ciudad a disfrutar del Mate de Té. Ahora yo quiero saber cómo están ustedes, cómo está la provincia de Entre Ríos en el día de hoy, cómo estamos Entre Ríos, cómo está el clima, me muestran, me mandan fotito, cómo están con la temperatura, cómo los viene tratando el veranillo, cómo los trata la humedad. Tanta gente que me he cruzado estos días, que hay la alergia, el resfrío, no sé. Y bueno, sí, sí, pero yo digo que vamos por la positiva, hay que disfrutar este veranillo. Me mandan la fotito para contarme cómo están hoy, arroba canal 5 San José, así nos van a encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, en todos lados. Y también me pueden escribir en mis redes sociales personales, arroba marisapo88, que ahí quedamos recontra conectados y podemos charlar y nos podemos ver y podemos conversar y me pueden contar más cosas acerca de su lugar y todo lo que ustedes hacen. Pero vamos a ver cómo estamos respecto del clima. Primero empezamos por el norte de la provincia de Entre Ríos, Franja Norte de la provincia. Ahí tenemos para hoy, este lunes 10 de junio, la mínima de 15, la máxima de 23 con el cielo parcialmente nublado. Un día soñado, espectacular. ¿Qué más podemos pedir que tener este día, este clima en la provincia de Entre Ríos? Divino, divino. Ya con las mandarinas, con las naranjas maduras. No, 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 yo te diría que es un día espectacular para estar en el norte de la provincia de Entre Ríos. Pero vamos a bajar, bajamos, bajamos y vamos a la franja centro de la provincia de Entre Ríos. En el centro tenemos la mínima de 11, estuvo un poquito más fresco a la mañana acá, pero ya está precioso. Máxima de 22 grados con el cielo parcialmente nublado para aprovechar ese soncito. Yo te digo, si hoy tenés un día, qué sé yo, un peluquero ponele, que hoy no te trabaja. Ideal para que te vayas a las termas o a una plaza o a un parque a disfrutar este día y a aprovecharlo realmente. Lindo día, la humedad está alta, pero va a empeorar. Así que, como va a empeorar, tal vez hoy es el día para limpiar, para lavar ropa, viste. Si te va quedando ahí una tandita, largala hoy, la del fin de semana hoy, porque dice que después la humedad se va a complicar un poco más. Así que atento con este dato que te estoy dando. De la franja centro de la provincia bajamos un poquito más y vamos a la franja sur de la provincia para ver cómo estamos ahí en el sur. Hoy tenemos este lunes mínima de 8 y la máxima de 21, un poquito más fresco como corresponde en el sur de nuestra provincia. Y el cielo también parcialmente nublado en el sur de Entre Ríos. Así, de esta manera, va a estar el tiempo en nuestra hermosa provincia de Entre Ríos. Así que aprovecharlo siempre. Viste que acá le buscamos el lado positivo. Aunque la conductora sea más fanática del calorcito que del frío, hasta el frío le buscamos una excusa de algo que podemos hacer cuando hace frío. Siempre hay que ir por la positiva, ¿entendés? Hay que sobreponerse a la situación y decir, bueno, yo de esto que me está pasando, ¿qué saco de esta situación? Así es como hay que encarar la vida. Además, ustedes ya saben que a los lunes hay que hacerle el amor. No son días fáciles, no, 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 nos pasan de todas, un montón de cosas los lunes. A mí ya hoy de mañana, para llegar a poner acá el rec en la cámara, ya me pasaron tantas cosas que digo, ¿qué inauguración de lunes que te estoy teniendo? No, no, si les contara, tengo que desarrollar un programa aparte y el editor me reta porque hablo mucho en el programa y no llegamos con el tiempo. Así que vamos a cerrar esta idea de que al lunes hay que hacerle el amor, hay que poner un esfuerzo para sobrellevar el lunes. Y vamos a ver cómo estamos en este programa. Miren cómo estamos en este programa. Divino estoy, con los colores de la temporada, otoño-invierno, porque estoy acá en los grises, en la combinación blanco y negro. Y estoy muy cómoda porque tengo ropita de Karo Cruz, este jeansito que es una locura, súper blandito porque es elastizado, muy, muy lindo. Es ropita de Karo Cruz, hice unas fotitos para el Instagram para que puedan ver más en detalle la ropita ustedes. Recuerden que después cargamos todo en mis redes sociales personales y también en cara.o.cruz, que es la red social de Karo Cruz. Mitre y Albert de San José, ahí van a encontrar esta tienda fabulosa donde se visten hombres, mujeres, niños, todos, tienda gigante. Y que además tiene siempre todas las tendencias. Así que no se lo pierdan, pasen por ahí, conecten con Laura y con Chechi. Para ellas es este beso, para ellas que siempre me visten y me acompañan, que me adivinan el talle, que me hacen sentir una diosa. A mí y a todas las que vamos a Karo Cruz, que nos sentimos tan pero tan bien porque es como un lugar de pertenencia, directamente Karo Cruz, donde nos encontramos con una excelente atención, con risa, con buena energía siempre. Así que a mí me encanta, por eso me visten hace tantos años. Vamos a hacer la pausa ahora porque tengo como un poquito de sed de que estoy hablando mucho y tengo el matecito acá al ladito. Como miro así de reojo y tengo el matecito acá al costado y tengo ganas de tomarme un matecito. Voy a hacer esta primera pausa con ustedes. La pausa primera de pop, que es con música. Nos vamos a escuchar a la de Leo Valdés con Natalia Oreiro. Nada puede salir mal en este punto. Cumbia de los dos. Le ponemos energía, le ponemos ganas a este lunes. Lo vamos a pechar entre todos, ¿entendés? Y vamos a sobrevivir a este lunes 10 de junio. Vamos entonces a hacer esta primera pausa. Disfrutamos de la música y después volvemos porque tenemos un montón de cosas hoy en pop. Algo nuevo en la TV. Hoy tenemos a la Kine. Hoy tenemos a la Nutri. Arrancamos el lunes. Re contra saludables. Hagamos la pausa. Ya volvemos. Yo no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar, si este cariño nos trajo hasta acá. Es tan difícil poder avanzar. Por un laberinto de tristes mentiras. En cada pasillo hay una decepción. Y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos. Mirando el recuerdo que más te gustaba cuando no sé por qué puerta me iré. La noche no se va a pasar. La noche no se va a terminar. Si este cariño nos trajo hasta acá. Cuando se vino pude imaginar, todo mi mundo pronto iba a cambiar. Suena la cumbia siempre entre los dos. Y así bendice todo nuestro amor. Así bailando yo me enamoré. Y esta cumbita se metió en mi piel. Ahora las noches tienen el color de tus ojitos y mi corazón. La noche no se va a terminar. Contigo yo me enamoré. Contigo yo me voy a quedar. Contigo yo me voy a quedar. La cumbia no se va a terminar. Contigo yo me enamoré. Y todo lo que sea, será. Contigo yo me enamoré. ¿Ya conoces los nuevos bailables de San Pantaleón? Le hacemos frente al frío bailando los domingos de 15 a 19 horas en Centro San Pantaleón de San José. Servicio de cantina, entradas populares y música siempre en vivo. En junio no te lo pierdas. 9 de junio Betola y anda pa' allá. 16 de junio Pato Viganoni y anda pa' allá. 23 de junio Grupo 5 y anda pa' allá. Entrada 2.000 pesos Centro San Pantaleón. Segundo bloque de Pop Algo Nuevo en la TV. Y en este bloque vamos a mantenernos informados. Por supuesto. ¿Qué se pensaban? ¿Que iban a arrancar el lunes sin estar informados? No, no, no. Más que nunca el lunes. Después del fin de semana que uno pega como una desconectadita. ¿Entendés? O tiene conversaciones random con otros seres humanos y dice ¿De qué me estaba hablando? Bueno, no, no. Hay que arrancar el lunes informados. Imagínate cómo vas a continuar tu actividad, tu vida sin estar informados. Sin saber lo que está sucediendo en la vida misma. Sin saber lo que está sucediendo alrededor tuyo. No, no. Hay que estar informados. Por eso acá en Pop Algo Nuevo en la TV. Te hacemos un recorrido. Es como hacer la vuelta del perro. ¿Viste? La del paseo del domingo. Que vos te haces un recorrido ahí con el matecito. Y vas como viendo, a ver, bichijeando. ¿Qué pasa? Bueno, acá es lo mismo pero es virtual. Y es con los portales. Y nosotros vamos por análisis digital. Vamos por el 11.com, por el entrerrios.com y por el día online. Y recorremos todo esto y te damos un salpicadito. Después vos tenés que ir a profundizar. Cada una de las noticias, la que te interesa, la que te gusta, la que necesitas saber. Vas y profundizás que para eso tenemos estos maravillosos colegas en cada uno de estos portales. Trabajando más todos los otros colegas que trabajan en cada rincón de la provincia. Para llevar la información que después termina siempre en estos portales. Así que dicho esto con este preámbulo, toda esta presentación. Vamos por el recorrido para mantenernos informados. Y vamos a comenzar este recorrido por los medios de la provincia. Comenzando con análisis. Hola, análisis querido. Buen lunes. Título principal. Francos aseguró que Miley irá por la reelección. Y no descartó una alianza con el PRO. Estuvo con Mirta Legrand. Mirta Legrand, que cómo está Mirta Legrand, eh. Últimamente nos sorprende a todos. Julián Criste pide que le levanten la domiciliaria. Otro fin de semana tuerca desde la Plata Frigerio le puso fecha al TC en Paraná. Destruido, eh. No, le pegó. Viste cuando vas al autódromo te pasa esto. Te entra el despeine, el sol, el qué sé yo. El sol, a veces vos decís, qué fuerte que estaba el sol en la playa. No, no. Hay que estar el sol en un autódromo rodeado de cemento y pavimento para darte cuenta. Lo que te puede pegar el sol y el viento. Mira, mira cómo quedó el gobernador. Bueno, más títulos de análisis digital. Dictaron 90 días de prisión preventiva para Alan Domínguez por el femicidio de Brenda. Las transferencias discrecionales a las provincias se redujeron un 89,5%. El gobierno audita más de 30.000 viviendas de la gestión anterior en distintas provincias. Los piperos, adictos barriales a una droga barata que se fuma y los anquila. Se estrelló una avioneta en el Aeroclub de Paraná y falleció el acrobático Cristian Greca, que además era actualmente el presidente del Aeroclub de Paraná. La imagen de Miley cae en las encuestas en los números de 10 expertos en opinión pública. Deportes Argentina superó a Ecuador en su penúltimo amistoso. BNL Argentina perdió pero sumó ante Francia. Pedral A. Gimnasia ganó por primera vez en el año. Oh, re triste. No, pero re bien porque revirtió. La primera vez en el año que ganan. Borger volvió a ganar en el TC Pista Mouras. O Borger. Bueno, Werner finalizó quinto en el TC Pickup. Patronato está en descenso directo. Empató con Guillermo Brown. Qué lástima. Patronato. Bueno, irá por la primera. Esto ya pasó. Argentina enfrentará. Nos quedaron un toque desactualizados en los últimos deportes de análisis. Porque lo estamos haciendo madrugar mucho por eso. Y es lunes. Y nuestro cuerpo lo sabe. Judiciales como avanza la causa por el robo de la farmacia del hospital San Martín. Abusos en el regimiento de Hualeguachú. Ya son seis los imputados por delitos similares. Urribarri amplió la denuncia contra la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. En policiales, femicidio de Brenda, quienes Alan Domínguez y un niño como testigo. La Policía Federal rescató a una menor víctima de explotación sexual. En economía, YPF, cerca de 80 empresas presentaron ofertas para comprar los yacimientos maduros. El central volvió a vender dólares y las reservas cayeron casi 120 millones de dólares. El FMI se reunirá el jueves que viene para destrabar un desembolso clave para la Argentina. En cultura, propuestas de unipersonales en la Escuela del Bardo. El festival UA y FAI de Micromonólogos anuncia una nueva edición. Peligra la Feria del Libro Infantil a un mes de su apertura. No se sabe dónde se hará. Se hacía en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner. Entre Ríos Reatos se refirió a la aprobación de la emergencia del patrimonio cultural. Habrá una muestra de libros y diarios por el Día del Periodista. Paraná celebra su cumpleaños con actividades especiales durante junio. Y en nacionales, vamos a algunas de nacionales. Alimentos almacenados para Cáritas fue una vergüenza. En Corrientes, Afib halló a cosecheros entrerrianos viviendo en un colectivo abandonado. Difícilas las condiciones de vida, ven en esa imagen. Bueno, Elvio guía el discurso de mi ley. Tuvo gusto a poco. Los títulos que nos ofrece. Análisis digital. Muchas gracias, Análisis. De acá, de acá, nos vamos. Nos vamos a el día. Ahora el día. Buen día. El díaonline.com tiene como título principal. Central eliminó a Esportivo Pilar. Está en cuartos de final de la Liga Federal. Con Messi como suplente, la selección argentina le ganó a Ecuador en el primer amistoso previo a la Copa América. Por la crisis económica, más Gualeguaychúense buscan reparar antes que comprar algo nuevo. Independiente frenó el andar arrollador de Deportivo Urdina Rhein. El cruce entre Mirta Leidán y Guillermo Francos por el escándalo de los alimentos. Y la incómoda pregunta sobre mi ley. ¿Cómo está mi artista, eh? Se realizó una jornada sobre mercado de capitales y criptoeconomía en Gualeguaychú. Robó un celular en Plaza San Martín y fue atrapado cerca del Corsódromo, en la cuenca del río Gualeguaychú, en la mira. El desafío de gestionar un recurso estratégico. Título que tiene ahora el día. En lo último vemos. Prefectura de Entre Ríos secuestró un importante cargamento ilegal de mercadería. En la recta final hacia el Senado, el gobierno negocia quitar la privatización de aerolíneas de la Ley Bases. Unidos en Estados Unidos. El video oficial para defender la Copa América con Lionel Messi a la cabeza. Bueno, necesito ver este video. Lo voy a ver. Bueno, es el balance de Sturzenegger de los primeros seis meses de mi ley. Superávit fiscal, ajuste y otras definiciones. Las transferencias discrecionales a las provincias se redujeron un 89,5% en el primer cuatrimestre de 2024. Bueno, esta es una noticia de Indonesia que quedó acá. Duki hizo historia ante 65.000 personas en Madrid. Esta es mi manera de cambiar el mundo. Dijo ahí. Compartió con un montón de artistas. Vamos a ver algo porque estuvo también con Emilia. Así que vamos a chusmetear un poquito de esto. Porque estuvo nuestra amada entrerriana. Emilia Mernes. De nuevo ya estuvo ahí en Madrid con su novio el Duki. La recesión sigue golpeando el consumo. Las ventas minoristas cayeron 7.3 anual en mayo. Los títulos que tiene para nosotros el día online. Muchas gracias el día. Pero ahora nos vamos. Nos vamos con el entrerrios.com. Hola el entrerrios. Título principal. El PRO integra la coalición y va a estar participando del pacto convocado por Ascue. Aclaró la vice intendente Reta. Esto es en Concordia. Porque el actual intendente dijo que había que dejarse de joder con las peleas. Que lo convocaba a Cresto. Que es el ex intendente del PJ. Y que nos íbamos a llevar bien todos. Y ahí se armó. Porque algunos no se quiere llevar bien con Cresto. Falleció el militante social y político Miguel Segovia. El de la lista 222. Allanaron a una supervisora escolar denunciada por maltrato. Eso es en Feliciano. Ligerio confirmó que el último fin de septiembre vuelve el TC a Paraná. Dictaron 90-10 de prisión preventiva para el hombre que asesinó a su expareja. ¿Qué más? La UCR apoya públicamente a Ascue. El consenso es el camino que siempre elegimos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Seguirá el veranillo en Entre Ríos. Y por mí que sigan unos días más. ¿Viste? Yo como que estoy cómoda con esta temperatura. Pero vamos a ver hasta cuándo. Citrícola Argentina inaugura fábrica en el Uruguay. Producirá aceite esencial de limón jugo y cáscara deshidratada. Gimnasia dio el batacazo en pergamino y depro volvió a ser goleado. La abogada de Jorge Cristé pide que le levanten la prisión domiciliaria. La presencia del estado debe ser real, efectiva, subsidiaria y a la vez provisoria, definió Monseñor Sordán. Identificaron al cuidador de un campo que habría robado ganado. ¿Quién era Cristian Greca, el piloto que murió mientras hacía acrobacias? De él vamos a hablar también hoy de este tipo de pasiones, bueno, que implican una cuestión de riesgo, pero que son la pasión y muchas veces el motivo de vida de las personas, ¿no? Éxodo del campo a la ciudad dejó sin alumnos a 55 escuelas rurales, Colón, uno de los departamentos más afectados. Legislador inició gestiones para que se reanude una obra que quedó paralizada en Gualeguaychú. Tras alerta de Interpol, rescataron a una menor víctima de explotación sexual. Construir presente y futuro, intendentes del PJ impulsan una serie de encuentros para volver a ser la opción de las mayorías populares. Volvió a crecer la brecha de precios con Uruguay luego de tres mediciones a la baja. Piloto acrobático murió tras estrellar la avioneta en la que realizaba maniobras. En una quinta cítrica de corrientes afipalló a cosecheros entrerrianos viviendo en un colectivo abandonado sin luz, baño ni cocina. Pésimas, pésimas condiciones. Bueno, trágico accidente en Ruta 14, ambulancia llevaba a una embarazada, chocó contra un camión y el bebé murió. Canasta crianza, sentencia destaca las tareas de cuidado y la responsabilidad alimentaria de los abuelos. Los títulos que tiene el entrerrio.com para nosotros en este lunes. Muchas gracias al entrerrios, pero nos vamos con el once.com. Hola el once, título principal. Tras el leve descenso de hoy, el tiempo cálido ganará terreno durante la semana. Desde el domingo a la tarde se nota un leve descenso en las marcas térmicas. No obstante, pronostican que durante esta semana volverán a registrarse los días cálidos. Argentina venció a Ecuador en el primer partido amistoso, video del uno a cero. Volcó y quedó a pocos metros de un arroyo, conducía ebrio e iba con sus hijos. Crímenes de joven y su hermanita, como atraparon cinco días después al acusado. Anses, quienes cobran esta semana jubilaciones, asignación universal, SUAF y pensiones. Scaloni, tras el triunfo de la selección, hicimos lo que teníamos que hacer. El once en vivo, Caputo, dio definiciones sobre la inflación, dólar, jubilaciones y otros temas. Créditos de Anses, hasta 15 millones de pesos, tasa baja el plazo y cómo solicitarlo. Tragedia en el automovilismo, falleció un piloto santafesino durante una carrera. ¿Qué más tenemos? El último fin de semana de septiembre, vuelve el TC a Paraná, lo anunció Frigerio. En federal, un hombre se accidentó en una carrera cuadrera y fue hospitalizado. Más títulos. Fue un buen partido para poder demostrar cómo estamos, expresó Di María. Mirá esa cara de contento y de feliz que tiene el fideo y va como volando ahí, ¿ves? Estaba, en este momento justo pasaba volando, si digo Di María, ¿eh? Le saca la foto, perfecto. Qué más, con sentidos mensajes, despiden al piloto Cristian Greca, titán del aire, entre comillas. Acusado del femicidio en Paraná, cumplirá 90 días de prisión preventiva. Esteban Bullrich, tengo la misión de encontrar la cura para esta enfermedad, como es su día a día con ELA. La inflación de mayo registraría el nivel más bajo en los últimos dos años. Le robaron el celular a una mujer y en la huida lo tiraron a un patio. Patronato igualó con Guillermo Brown y quedó último en la primera nacional. Las ventas minoristas cayeron 7.3% anual en mayo, ¿cuáles son los rubros más afectados? Títulos, algunos, de los que te contamos acá y que tiene el 11.com, gracias el 11. Y así finalizamos nuestro paseo, nuestro recorrido por los medios. Bueno, hasta ahí la información, hasta ahí vimos lo que pasa así como en los portales un salpicadillo. Pero dicho esto, quiero antes de ir a esta pausita, ya vamos editor, tranquilo que no me voy a pasar del tiempo porque ayer jugó la selección argentina, mucha gente se sumó a verlos, había mucha gente en lugares públicos viendo los partidos también o juntándose con amigos porque la temperatura estaba buena para hacer una reunión, para juntarte. Así que estuvo bueno todo lo que pasó y se vio algo que fue como la presentación de lo que se viene respecto de la Copa América en los Estados Unidos y un spot de la AFA de unido en los Estados Unidos que lo veíamos en uno de los portales en el día online. Así que nosotros nos vamos a hacer esta pausa de pop, algo nuevo en la TV, rememorando eso que nos genera la AFA desde sus mensajes que es esta sensación de unidad de los argentinos. Ojalá sea siempre motivo para mantenernos unidos como pasó en ese día en que ganamos el mundial, que se vio esa unión entre todos. Ojalá que eso en realidad permanezca todo el tiempo posible y que nos podamos siempre entender. Así que con este mensaje de la AFA hacemos la segunda pausa de pop y enseguida volvemos. Hace más de 200 años nos unimos y nos independizamos. Y así arrancó la historia de uno de los mejores países del mundo. Provincias unidas del Río de la Plata. Quizás lo escribieron así para que no nos olvidemos. Que solo unidos podrán venir tiempos buenos. Y quién iba a decir que 200 años después, uno que venía de un pueblo tan chico, iba a gestar una unión tan grande. Uniendo a los que no creían con los fanáticos. Unimos a los de izquierda con los que van por derecha. A los del centro con los extremos. Unimos a los del campo con los del pueblo. Unimos al banco con los que necesitaban crédito. A los de más arriba con los que salen de abajo. Unimos al general y al capitán. Al que dibuja con el dibu. Al toro con la araña. Al huevo con fideo. Unimos al motor con el volante. Y orgullosos de ser un país de puertas abiertas. Unimos al interior con los que vienen de afuera. Porque lo que unimos son generaciones. ¿Cómo te pensás que llegó el maracanazo? Unidos. Unidos fuimos campeones del mundo. Jugando la mejor final de la historia de los mundiales. ¿Sabés por qué? Porque estaba escrito desde que nacimos. En Argentina, todo lo bueno pasa cuando nos unimos. Por eso hoy, estamos más que nunca unidos en Estados Unidos. AFA. Amantes del fútbol argentino. Torra. No. Gracias por ver el video. Venía a vivir en la 37ª Fiesta Nacional de la Colonización, 5, 6 y 7 de julio. Día viernes 5, Noche de Peña, en el predio Multieventos con Pocho Gaitán y el cierre de Vikingo Correa. Día sábado 6, Almuerzo Popular al Mediodía, Gastronomía, Música, Exposición de Autos Antiguos. Y en el escenario central, Mario Pereira y el cierre con Banda 21. Domingo 7, 14 horas, desfile evocativo en Plaza Urquiza. Y en el escenario central del predio Multieventos, la noche de cierre con los Carabajal y Sergio Galleguillo. Además maratón, torneo de pesca, torneo de tiro, gastronomía, música, sabores y feria de artesanos y emprendedores. 37ª Fiesta Nacional de la Colonización, abrazando raíces, construyendo futuro. Te esperamos, entrada libre y gratuita. San José Entre Ríos Tercer bloque de POP, Algo Nuevo en la TV. Y en este bloque vamos a ocuparnos de nuestra salud. Tenemos acá, de regreso después de varios días que no compartíamos con ella, a nuestra kinesióloga, la licenciada Dayana Schwarz. Y vamos a hablar de un tema que es importante, que es recurrente, que está muy presente en nuestra sociedad, pero que nos cuesta hablarlo, porque es un tema tabú. Como muchos de los temas que abordamos con Day, porque ustedes saben que ella es kinesióloga y su especialidad está vinculada al suelo pélvico. Entonces a partir de ahí trabaja con varias cuestiones. Bueno, entre otras este tema, el prolapso. Que le tenemos tanto miedo, que nos da miedo reconocerlo, que a veces sentimos dolores o molestias, pero no sabemos, pero no consultamos, pero nos dejamos estar. Y la verdad que en muchas de esas situaciones, no en todas, porque hay algunas que son graves y que requieren de una intervención quirúrgica, pero de manera temprana es muy probable que un kinesiólogo o una kinesióloga con esta especialidad o con esta preparación específica nos pueda ayudar puntualmente a trabajar el prolapso y a mejorar nuestra situación. Con ejercicio, con tecnología, con un montón de cuestiones que existen hoy. Por eso hoy vamos a hablar con Day acerca del prolapso, qué es, cómo nos puede afectar, cómo afecta a las mujeres y cómo también el prolapso puede afectar a los varones. Fantasma esencialmente de las mujeres, me dirás, y los varones también, yo no lo sé, pero prolapso es como la palabra que en un momento da miedo, da vergüenza a veces consultar. ¿Qué es exactamente el prolapso y a quiénes afecta? Bien, buen día, ¿qué tal? El prolapso es una patología bastante frecuente, un poco por ahí silenciosa que nadie se da cuenta hasta que ya es muy grande o evidente. El prolapso es el descenso de algún órgano dentro de la cavidad vaginal en la mujer o en el hombre también se puede dar a nivel del ano. Puede prolapsar, en el caso del hombre más que nada es la parte del recto y en la parte de la mujer puede prolapsar el cuello del útero, puede prolapsar la uretra, puede prolapsar el útero, puede prolapsar el intestino. ¿Prolapsar es como un sinónimo de caer? ¿Es como que se cae o qué es prolapsar? Claro, el prolapso es caer, sale, y hay diferentes grados. Tenemos cuatro grados de prolapso. El 1 y el 2 son los únicos tratables por dentro de la quinesiología y ya el tipo 3 o el 4 que es extravaginal, o sea que el prolapso salió por fuera de la cavidad vaginal, ya esos son tratados a nivel quirúrgico o por algún otro medio que vienen algunos elementos ortopédicos que es el famoso presario, que por ahí alguna señora si me está escuchando y lo tiene, sabrá de qué le estoy hablando, que es como un arito, tipo una copa menstrual, pero es un arito que se introduce entre la vagina y sostiene el órgano que se está descendiendo. Wow, ¿hay un momento de la vida en que es más frecuente, que estamos con más riesgo que nos pase, o hay alguna actividad que nosotros podamos hacer que nos lleve a tener más posibilidad de tener prolapso? ¿A quiénes les agarra el prolapso? No hay una determinada edad para que aparezca. Obviamente que las mujeres después de la menopausia tienen mayor posibilidad de que aparezca en algún momento porque a nivel hormonal perdemos hormonas con la menopausia, el colágeno también se pierde, entonces todas las estructuras, los ligamentos que sostienen todos los órganos dentro de la cavidad pélvica se ponen muy laxos y tiende todo a nuestra amiga la gravedad que nos ayuda a que baje todo, se empieza a caer. ¿Y qué se puede hacer para prevenirlo? Bien, hoy por hoy se sabe que los gineciólogos estamos formados algunos en la gimnasia hipopresiva, es una gimnasia de apnea abdominal donde tiende los órganos a elevarse dentro de la cavidad abdominal y hace que se mantenga un poco el tono intraabdominal, digamos, como para hacerlo más claro. Y después también está la gimnasia abdominal hipopresiva que son instructores de gimnasia que tienen ese estudio y bueno, lo están dando en algunos lugares y de acá a la zona. Bien, ¿eso te puede ayudar a prevenir o a resolver algo del prolapso? Más que nada prevenir y en prolapso que son leves de tipo 1 o 2, se puede ayudar a que el prolapso vuelva a su lugar, o sea, que el órgano vuelva a su lugar. ¿Hay un factor hereditario en esto? O sea, si mi mamá tú, puede ser que yo tenga o no necesariamente. Puede sí que haya algún factor hereditario, pero no está comprobado. No, no, no. Bueno, Day, muchas gracias por traernos toda esta información porque de verdad es necesario a veces cuando hay estos cucos en la salud hablarlo porque uno se siente tal vez más preparado para comentar cuando algo le pasa y decir, che, me está pasando esto y no esperar a dejarnos estar, digamos. Sí, lo importante es consultar y por ahí nosotros los kines de piso pérdico tenemos algunos tips como para mejorar algunas funciones, más que nada de vaciado vesical para que no hagamos, sigamos produciendo ese prolapso que se vaya agravando, digamos. Bueno, entonces vamos a ir a tu consultorio que está súper renovado y re lindo estos días y ahí vamos a hacer ejercicios, tips, todo lo que tenemos que ver, ¿te parece? Vamos a hacer una clase de tips, de tips de piso pérdico para mejorarlo. Bueno, hasta ahí estaba entonces nuestra licenciada en kinesiología, Dayana Schwarz. Gracias, Day, por estar y por ayudarnos a desmitificar. Ella habla tan sencillo, tan común, tan como en el vocabulario nuestro y cotidiano que nos ayuda muchas veces a sentir que podemos charlar de estos temas y que podemos hacer preguntas. No se olviden que ustedes pueden contactarse con nosotros y escribirnos a nuestras redes sociales y pedirnos que abordemos temas y que trabajemos y que busquemos porque la idea es que acá con POP podamos encontrar como esas miradas o esas posiciones o esas preguntas que ustedes puntualmente tienen de la salud que logremos desmitificar muchas cuestiones. Así que ahí estaba nuestra licenciada en kinesiología conversando con nosotros. Quiero ahora ocuparme de otro tema, quiero pasar a otro tema, algo muy lindo que pasó con un músico, cantante, productor argentino también, como es el Duki, que estuvo en el Bernabéu. En este lugar que tantas veces lo tuvo a Messi como protagonista, bueno, en este caso en Madrid lo tuvo como protagonista a el Duki, que cantó ante 65.000 personas. Es un montón. Y no es en su país, no es en Argentina, es en Madrid que lo hizo. Bueno, tuvo un montón de cantantes invitados que estuvieron con él. En el escenario estuvo Nicki Nicole, estuvo Bizarrap y estuvo ahí modo diablo, ¿no? Reunió modo diablo. Y nosotros acá vamos a compartir algo muy especial porque para mí es especial porque tiene como protagonista a una entrerriana que es además su pareja. Y estamos hablando de Emilia Mernes que estuvo ahí en el escenario. Lo que está circulando hoy en redes sociales, porque esto fue hace un par de días, tiene que ver con videos generados por los fans dentro del público. Así que la calidad del video no es excelente, pero retrata el momento que se vivió. Y la verdad que escuchar en el sonido a toda la gente alrededor es realmente abrumador. Y es muy fuerte y es muy lindo. Me imagino la energía que se habrá vivido en ese recital. Por eso, un poquitito vamos a compartir ahora de Emilia sobre el escenario con el Duki en el Bernabéu. Solo te veo como cuando te he ido. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Sigo todo para mi historia. ¡Ven a ver! 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 Bueno, hasta ahí. Un pedacito, un poquito para que puedan ver, escuchar. Y tener toda esta sensación maravillosa. ¡Qué lindo que es cuando la gente triunfa! Y cuando triunfa después de mucho trabajo. Porque me gusta contar las historias de triunfo. Pero ustedes saben que siempre les digo, detrás de ese triunfo que uno ve, hay mucho esfuerzo. Como lo hubo en la carrera de Emilia, que le hemos hablado acá muchas veces. Como lo hubo en la carrera de este chico también. No es simplemente magia, ¿no? Es mucho trabajo, buscar un sonido, interpretar el momento. Son muchas cuestiones que están detrás de este éxito que se logra. Por supuesto que la gente lo acompañe, todo eso es importante. El marketing, bueno, muchas cosas. Pero siempre hay mucho trabajo cuando uno ve el éxito de otra persona detrás. Bueno, vamos a hacer la pausa ahora. Una pausa más de POV, algo nuevo en la TV. Después de esta pausa, nosotros regresamos y vamos a estar hablando con nuestra nutricionista, Vane Jordán. Y atención, ¿por qué hoy vamos a hablar de la panza? De tengo panza. Estoy hinchada. La verdad que yo como y me inflo así. No sé qué me pasa. Que tengo días que estoy panzona y días que no. Es el pan, es esto, es lo... Bueno, ¿qué es? ¿Por qué estamos panzones o hinchados? Después de esta pausa, lo vamos a hablar con nuestra nutricionista, Vane Jordán. Así que, se quedan ahí, que ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el escenario central, Mario Pereira y el cierre con Banda 21. Domingo 7, 14 horas, desfile evocativo en Plaza Urquiza. Y en el escenario central del predio multieventos, la noche de cierre con los Carabajal y Sergio Galleguillo. Además, maratón, torneo de pesca, torneo de tiro, gastronomía, música, sabores y feria de artesanos y emprendedores. Trigésima séptima fiesta nacional de la colonización. Abrazando raíces, construyendo futuro. Te esperamos. Entrada libre y gratuita. San José, Entre Ríos. Último bloque de Pop, algo nuevo en la TV. Y en este bloque vamos a ocuparnos de nuestra salud y de nuestra pancita. Esta panza que a veces se hincha, se inflama, que pasa por distintos estadios. Que de repente en un momento de nuestra vida empezamos como a sentirnos inflados, inflados, inflados. Y no sabemos qué, si es lo que como, si es como, como. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nos inflamamos? Bueno, lo hablamos con nuestra Nutri. Este es un tema que va a llevar tiempo que lo vamos a ir abordando. Y además lo vamos a abordar de manera interdisciplinaria. Porque después lo vamos a hablar también con la kinesióloga, porque ahí hay una parte. Lo vamos a hablar también con la profe Solange a través de la gimnasia. Vamos a hablar este mes, les diría que vamos a hablar de las pancitas, de la inflamación. Y de por qué nos pasa esto que nos pasa. Y que a veces nos genera una incomodidad estética. Y otras veces también nos implica un malestar real en nuestras vidas. Así que empecemos a abordarlo hoy a través de nuestra nutricionista, Vane Jordán. Bueno, Vane, volvimos a consultorio esta vez para preguntar o para hablar sobre... Ay, me hincho, ¿cómo se me infla la panza? Tengo días en que estoy panzona, días que no... Bueno, ¿por qué nos hinchamos cuando comemos? O hay días que sí estamos como con la panza inflada, hay días que no. ¿Qué puede pasar? Hola, buenas a todos. Qué lindo reencontrarnos. Bueno, sí vamos a hablar de un tema que es la inflamación, la hinchazón. Todos los síntomas asociados a la panza, que les duele la panza. Que tengan muchos gases, que tengan distensión, dolor. Evacuaciones raras, que sé, que bueno, se dan entre la diarrea, la constipación. Todo este tipo de cosas son consultas sumamente frecuentes en la vida de hoy. Y son obviamente una multicausalidad y pueden estar sucediendo muchas cosas a la vez. Pero lo importante es entender que es como una gran faceta de la alimentación y del estilo de vida que tenemos actualmente. Lo primero que tenemos que hacer si tenemos este tipo de síntomas es, obviamente, consultarlo con nuestro médico de confianza. Si ya tenemos, también puede ser nuestro gastroenterólogo o si no, el médico clínico. Y si ya tienen, también con su nutri. Lo primero es descartar cuestiones, digamos, más funcionales, perdón, más extra funcionales que vendrían a ser más anatómicas. O sea, a ver si llegamos a algún diagnóstico de esos clásicos como suelen ser. Bueno, tengo divertículos, tengo un megacolon, que sería un intestino un poco más largo que lo tradicional. Tengo cálculos a la vesícula. Tengo, no sé, este tipo de situaciones, inclusive celiaquía, que darían, digamos, el porqué o una de las causas por las cuales están dándose todos estos síntomas a la vez. Pero muchas veces pasa que las personas vienen con toda esta serie de estudios ya realizadas, con todas estas patologías descartadas. Es decir, aparentemente no tienen nada. Y ahí es donde hablamos de un trastorno funcional, que es lo que les decía recién. Un trastorno funcional es que no me sale nada mal, pero mi tubo digestivo no funciona bien. Y yo me doy cuenta porque padezco de síntomas que no es normal vivir con esa serie de molestias. Y es ahí donde es una invitación que revisemos. Lo primero, yo siempre les digo el ABC. Bueno, el A es los hábitos de qué comemos. Y acá entra mucho de todo lo que venimos hablando los micros. ¿Qué comemos en el sentido de comemos comida real o estamos comiendo muchos paquetes de los cuales tienen un montón de químicos? Que es probable, una de las probables causas que mi intestino lo moleste, no los pueda reconocer como algo normal y nutritivo. ¿A qué hora como, ceno o tarde, tengo un reposo digestivo adecuado, pero 12 horas hasta la próxima comida? ¿O como tal vez hasta las 12 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana vuelvo a comer? ¿Estoy comiendo muchas harinas? ¿Estoy vivo consumiendo trigo? ¿Son con los lácteos? ¿Los consumo? ¿Me inflamo? Bueno, son algunos disparadores que les dejo como para que lo empiecen a repensar porque son algunos de los, nosotros les llamamos gatillos, que causan, entre otras cosas, este tipo de sintomatologías tan frecuentes. Por eso decimos que es un poco una causa del estilo de vida actual, tener malestares gastrointestinales, pero que no debemos adaptarnos y acostumbrarnos a vivir con ellos porque son total y absolutamente prevenibles y que son una invitación a que revisemos nuestra alimentación y nuestro estilo de vida porque algo nos está queriendo decir nuestro pobre cuerpo y que podemos ayudarlo y que tiene mucho más relación, no con afortunadamente una patología o una cuestión anatómica, sino una cuestión de lo que es el intestino y su microbiota, las bacterias y todo eso que todos los días vamos tallando con nuestros hábitos y con nuestro estilo de vida. Tiene que ver a veces con, no tanto con el qué como, sino con el cómo, cómo, porque yo recuerdo consejos de mi papá que podrán tener poco de ciencia, pero sí experiencia. Él decía, si estás enojado o estresado por el trabajo, más vale no comas, como espera un rato y después come. Lo emocional, todas cuestiones como el estrés, si comemos en ese estado, también puede traer inflamación, nos puede hacer mal. Sin lugar a dudas, excelente este aporte, Mari, porque ni hablar, de hecho el abordaje de este tipo de patologías o de cuadros funcionales, es multidisciplinario en el sentido de no solo es la nutri, también es el gasto y también es, en lo posible, la psicología, digamos. Y es una invitación, como les decía, a revisar hábitos y a cómo vivimos, o sea, desde qué como, cómo estoy emocionalmente, cómo está mi vida a nivel estrés, cómo descanso, si hago un reposo digestivo, si me muevo, si entreno. Todos estos pilares que los vamos a estar mencionando, hablemos de lo que hablemos, porque hablan de la prevención y de tener un estilo de vida activo que promueva la salud. Sin lugar a dudas, a veces encontramos que el gatillo tiene más que ver con los alimentos, por ejemplo, hay gente que reacciona al trigo, que reacciona a las harinas refinadas, que reacciona a los lácteos o a determinadas frutas y verduras, inclusive por ese estado de hipersensibilidad al que llega el intestino. Pero también a veces vemos que ante la misma comida, en determinadas situaciones, a la persona le cae mal y en otra no. Es muy común escuchar que la gente te dice, gente que tiene este tipo de problemas y de síntomas, te cuenta, va en el filme, me fui con unos amigos y la verdad es que no me cuidaron nada y no anduve mal. Y a cada semana, digamos, digo, síntomas. Entonces, obviamente que ahí es una invitación a repensar cómo vivimos, qué tan estresados estábamos, qué estamos haciendo para gestionar ese estrés. Pero por eso digo que en definitiva es una invitación a revisar cómo estamos viviendo y que el mensaje que quiero que quede claro es que podemos hacer cosas que están a nuestro alcance para sanar y para tener y disfrutar una mejor calidad de vida, que es el objetivo. Bueno, entonces, si estamos hinchados, lo mejor que podemos hacer es consultar al médico y después revisar con una nutri cómo nos alimentamos. Exactamente. Y tomar una conducta proactiva donde ya vamos a estar profundizando más, donde cada persona es protagonista de su salud porque hay mucho que podemos hacer por ella. Obviamente acompañados y guiados, pero entendiendo que nuestros hábitos está gran parte de la respuesta. Bueno, muy bien. Hasta ahí estaba nuestra nutricionista. Nosotros ahora vamos a dar vuelta a la página y vamos a pasar a otra noticia, una noticia muy triste que sobre todo afectó al mundo de los aeroclubes, de Entre Ríos, que hay varios, en Colón también hay uno, y muchos conocían a, desde acá, conocían al presidente del aeroclub de Paraná, Cristian Greca, que falleció este sábado a los 54 años cuando realizaba algunas acrobacias aéreas. Por supuesto que esto generó mucha tristeza y que no está bueno lo que pasó, que realmente es una tragedia, pero es una persona que cuando uno empieza a investigar y yo los invito a buscar, por ejemplo, en YouTube Paraná hacia el mundo, hay una entrevista a él de 20 minutos contando su historia de vida, es muy interesante y es lindo en algún sentido saber que, por más que seguramente no habrá querido llegar a este punto, ni provocarle un dolor a su familia, pero sí estaba haciendo algo que disfrutaba hacer, que le gustaba mucho hacer. Piloteaba desde los 19 años, se recibió como piloto privado en el 94 y unos años después comenzó a implicarse en todo este mundo de las acrobacias. En 2007 comenzó a capacitarse él para hacer estas acrobacias. Tiene una historia de vida muy interesante, en Aeromundo TV también hay varios videos que hablan sobre su vida y acá en este programa lo que queremos hacer es, para recordarlo, compartir un pequeño videíto de Aeromundo TV que está disponible en YouTube, que ustedes lo pueden ver también ahí y ver otro material más y ver cuando él invitaba a la gente a ir al aeroclub de Paraná, sumarse a esta actividad, empezar a perder el miedo. Vamos a ver algunas de sus acrobacias y de esta manera recordamos a Cristian Greca en POP, algo nuevo en la TV. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así lo vamos a recordar y con esto le mandamos por supuesto un cariño muy grande a su familia, a sus amigos, a los colaboradores del Aeroclub, del de Paraná, del de Colón también y toda la gente que lo conocía, que lo trataba, que lo tenía como un referente en este mundo de los aeroclubes, y en esto de tratar de sostener la actividad en Entre Ríos, que es una actividad también muy compleja, y por supuesto también en el mundo de las acrobacias porque era alguien que era reconocido en el país por ser un nexo, un conector, por haber traído y organizado este tipo de espectáculos en nuestra provincia que muchos de nosotros hemos disfrutado acá también en la costa del Uruguay como lo hacían en la costa del Paraná. Así que este es nuestro recuerdo. Así cerramos Pop, algo nuevo en la TV, este programa que ustedes ya saben, que hacemos con mucho amor, con mucha fuerza, con mucho trabajo. Ustedes se quedan, los que están viendo la Asociación Entre Ríos y Telecomunicaciones, se quedan ahora mismo porque enseguidita se viene Entre Noticias con José Luis y con Silvana, se van a enterar de todo lo que pasa en la provincia, van a saber todo, 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 todo lo que pasa gracias a ese informativo que tiene el contenido de todos los canales de Entre Ríos. Nosotros nos vamos porque ya cerramos el lunes, mira, ya sobrevivimos al lunes, es un montón, no, 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 ya pasamos este lunes por encima con toda nuestra energía, pero nos vamos porque la energía hay que recuperarla, entonces nos vamos. Recuperamos la energía y mañana volvemos y hacemos de nuevo este programa que se llama Pop, algo nuevo en la TV. Adiós. Pop, algo nuevo en la TV. Adiós.